Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En Coahuila, al menos siete trabajadores de una mina de arrastro ubicada en el ejido de rancherías, municipio de Musquis, se encuentran atrapados luego de un desbordamiento de agua. A más de un año del inicio de la pandemia por COVID-19 en el país, la Ciudad de México pasará por primera vez a semáforo verde la próxima semana. Esto también ocurrirá en el Estado de México. El próximo lunes iniciará el regreso a clases paulatina y voluntario. Las autoridades piden continuar con las medidas preventivas para evitar contagios, pues la pandemia sigue activa. Del 9 al 13 de junio se realizará la vacunación contra COVID-19 para las personas de 40 a 49 años en las alcaldías Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tláhuac. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno de Estados Unidos el envío de un millón de vacunas Johnson & Johnson a México e informó que se aplicarán a los habitantes de 18 a 40 años de edad de 40 municipios de la zona fronteriza de México y Estados Unidos. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, opinó que de seguir el ritmo de vacunación actual y de aprobarse el uso de vacunas en menores de 18 años, todos los mexicanos podrían estar vacunados en el primer trimestre del 2022. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las elecciones se llevarán a cabo con una epidemia a la baja. México registra 2.429.631 contagios de COVID-19, 2.809 en un día, además suman 228.568 defunciones, 206 más en 24 horas. El INE estima que alrededor de 300 casillas no podrán instalarse en todo el país por distintos conflictos sociales y falta de condiciones que garanticen que no haya riesgos para la ciudadanía. Autoridades electorales detectaron fallas técnicas en el programa de resultados electorales preliminares en el estado de Guerrero. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que fue hallado con vida Leobardo Torres Parra, candidato de Morena a la presidencia municipal de San Francisco de Borja. Un grupo de personas armada rafagueó la casa del candidato a presidente municipal de Tapilula por la alianza Vapor Chiapas-Rosenberg Díaz Sánchez. El Instituto Electoral de Quintana Roo canceló la candidatura de Isaac Hannix Alaniz, de Fuerza por México a la presidencia municipal de Benito Juárez, por ejercer violencia política de género contra la candidata por la alianza Juntos Haremos Historia, Mara Lezano. El canciller mexicano Marcelo Ebrard consideró que el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones como mexicanos contra la corrupción e impunidad equivale a que México hiciera lo mismo con un grupo de norteamericanos interesados en derrocar al gobierno del presidente Joe Biden. Durante la conferencia mañanera, el canciller criticó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señalando que su gestión al frente del organismo ha sido una de las peores. La respuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a través de una entrevista al canal NTN24, deseándole al canciller Marcelo Ebrard que ninguna obra que él haya realizado durante su administración como jefe de gobierno de la Ciudad de México se caiga. Esto en clara referencia al desplome de la línea 12 del metro. El PAN en el Congreso de la Ciudad de México designó al diputado Federico Doring como asesor jurídico de las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro para asegurar que reciban el dinero y demanden a los responsables. En Veracruz, Itzel Dayana, una joven de 16 años, fue asesinada tras ser golpeada y abusada sexualmente mientras hacía su tarea en el interior de su casa en el municipio de Nachistán. En el mundo, Facebook anunció que vetará por dos años al expresidente de Estados Unidos Donald Trump después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario.